Se dice que los astrónomos suelen ser hogareños, aunque a veces tienen que desplazarse grandes distancias para observar eventos poco frecuentes, como cuando el planeta Venus, visto desde la Tierra, pasa por delante del Sol nuestra estrella. Este fenómeno llamado tránsito de Venus ocurre en pares separados por ocho años, y a su vez, cada par se presenta en lapsos de 105 años y medio o 121 años y medio. En este siglo, el tránsito anterior tuvo lugar en junio de 2004, y el próximo ocurrirá en junio de 2012. Luego, para verlo nuevamente, tendremos que esperar 105 años al 2117 y, posteriormente, al 2125. Así, el próximo 5 de junio, Venus será visible sobre el disco solar desde Asia y el Océano Pacífico hasta la parte norte de Sudamérica, pasando por parte de Europa. Para observar este evento, es necesario hacer uso de una protección adecuada, como lo son los lentes para observar eclipses de Sol. Los tránsitos de Venus eran esperados con ansia por los astrónomos de los siglos XVIII y XIX. El inglés Edmund Halley sugirió que durante el fenómeno se distribuyeran varias misiones de astrónomos en diferentes puntos de la Tierra, lo que permitiría calcular con mayor precisión la distancia entre la Tierra y el Sol. Ya que esos cálculos, largos y complejos, requerían observar de la manera más precisa posible el movimiento de Venus sobre el disco solar. Así, numerosas expediciones europeas fueron organizadas para presenciar los tránsitos de 1761 y 1769. El astrónomo francés Jean-Claude Dauté-Roch se desplazó hasta Tobolsk, en Siberia, para observar el tránsito de 1761, pero los resultados fueron modestos, pues las condiciones meteorológicas fueron difíciles y muy caprichosas. Con el deseo de alcanzar mejores resultados para el tránsito de 1769, se decidió multiplicar el número de expediciones. Es así como Jean-Claude Dauté-Roch viajó a Baja California, México, acompañado por tres franceses, dos astrónomos españoles y el mexicano Joaquín Velázquez de León. Durante más de dos meses, ellos estudiaron el área, mejorando los mapas terrestres y midiendo con precisión las horas del paso de Venus ante el disco solar. Las observaciones fueron muy exitosas, pero tuvieron un costo enorme. Varias semanas después, Shabdé-Roch y 11 personas más, fueron víctimas de una epidemia de peste que azotaba la región y fallecieron en el lugar. El paso de Venus, en 1874, fue también la ocasión de amplias movilizaciones de astrónomos. Ese tránsito se observaría mejor en el continente asiático. Y fue así como la primera misión astronómica mexicana terminó viajando a Yokohama, en Japón. Cinco personas, dirigidas por el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, establecieron un observatorio de campo y pudieron anotar las mediciones deseadas respecto de las horas del paso de Venus ante el Sol. Este viaje fue exitoso en varios sentidos, ya que también permitió establecer nuevas relaciones entre el México independiente y Japón. De hecho, Japón firmó ahí su primer Tratado Comercial en Igualdad de Derechos con un país occidental. Y años más tarde, se abrieron representaciones diplomáticas en ambos estados. Desde entonces, las distancias en el sistema solar son ampliamente conocidas y el interés por observar los tránsitos de Venus ha disminuido drásticamente. Salvo por la emoción estética que genera y el insospechado disfrute que provoca el descubrimiento de nuevos lugares y otras culturas.